Vamos, para mí la nostalgia de verano es la canción Summertime, cantada por Ray Barreto. Cuando cantaba Summertime and the living in the seas y la parte que entra Amada Brenda, querida corazón. Esa va, es la nostalgia de verano. Toma dos, final. Dos, uno, ya. Dos, uno, ya. Dos, uno, ya. Dos, uno, ya. La veo tan lejos Soñé alcanzarla una vez Mientras mentíamos como dos espejos No me ve pasar La miro en silencio Y solamente retrocedo Voy por calles tristes Sin verano que me venga a buscar Nunca miras a ningún lugar Este frío quizás no desaparezca No desaparezca Yo te sigo Yo te sigo Y el invierno aquí Me hace reír Y bailar Y bailar Y bailar Música Quiero ver la luz Entender la luz Estar cercano Voy por calles tristes Sin verano Que me venga a buscar Por si no me viste Volveré a cruzar Volveré a cruzar Y en todo lo demás